La Ley Orgánica de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres El error se encuentra en la disposición final novena de la Ley de Paridad, en la que se modifica el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, en concreto, el apartado referido a los despidos nulos. 2. Al introducir a las víctimas de violencia sexual en los supuestos previstos para que se anulo el despido, se olvida incluir a las personas que se hayan acogido al nuevo permiso de 5 días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precisa reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad. 3. Incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio, y que requiera el cuidado efectivo de aquella. 4. El bochorno que significa este error ya fue reconocido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien reconoció que este error se ha producido contra la voluntad, de todos los que han participado en esa ley, desde el ministerio hasta la última parlamentaria y que se está preparando la corrección. 5. Espero que en breve tengamos solucionado el problema, que es un problema técnico lamentable, que, desde luego, no se ha previsto en ningún caso, y que no responde a la voluntad política. 6. Señaló, aseverando que se intentará corregir en las primeras acciones parlamentarias en las que se tenga oportunidad. 7. En el mismo sentido, fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social han asegurado a Europa pres que el error, cometido por igualdad, se subsanará en cuanto el calendario legislativo lo permita. 7. El calendario legislativo lo permita.